Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias, llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, es seguridad y confianza. Desconocidos ingresaron esta madrugada a la casa del alcalde de Morales, Carlos Pilco Balvin. Se robaron un televisor de 50 pulgadas y otros objetos de valor. Pasinerosos habrían trepado la pared, salieron con lo robado palanqueando la puerta principal. Esta mañana avalancha de piedras bloqueó el pase a la altura del sector El Abra. Carretera Fernando Belaúnde Terrisur camino a Juanjuy derrumbe bloqueó un carril de la vía. Trabajadores de empresas subcontratistas resguardaron la zona para evitar accidentes de tránsito. Senami dio a conocer el ingreso del décimo quinto friaje a la selva peruana. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, es seguridad y confianza.